he 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 chicos qué tal cómo van todos bueno bienvenidos una vez más al canal de yancha al canal de yancha play gente vale bueno nos estamos repitiendo esta carrera porque la acabamos de jugar y yo quedé tercero y esto empieza así eso es así mira de una vez así esa no hay que pasar por ese bus por ese bus no hay que hacerlo antes lo hicimos y bueno pues nos dimos cuenta o se o alguien lo hizo por ahí así que esas son las debilidades del creador que ofrece esos parkour el creador no ha percatado o tal vez lo ha hecho a propósito dejar ese hueco pero bueno es así eso lo que hay muy bien detrás mío viene detrás mío quien detrás mío y a mí no me gusta que vengan detrás mío cuidadito cuidadito ojo 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 bueno eso es parkour ya no soy bueno para los parkour ya les digo antes termine tercero pero antes termine tercero pero me costó y ahora Por ahí ahora Por ahí podría ser Podría ser que lo haga en menos tiempo Que antes No sé por qué me estoy cayendo Uy, vienen por ahí detrás mío Es que me suenan las motos Me suenan por ahí Vale, siento Una moto por ahí El motor de una moto Que me suena Todo el tiempo, ojo Y no es el de la mía Y no es el de la mía A ver, a ver Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, frena, frena Vale, vale, vale Tenemos este punto acá Y acá abajo hay que hacer esto Uy, me voy a matar Me voy a matar, me voy a matar Ya tengo un perseguidor por acá ¿Vieron el punto que está ahí abajo? Bueno, pues este punto hay que tomarlo por acá Era así Hay que tirarse A la mierda Hay que tirarse al suicidio Y no matarse Vale, vale Ojo, ojo Ojo, ojo No sé qué tan cerca está esta gente Pero están por ahí Están por ahí Yo no quiero ver Yo no quiero ver Vamos, ojo, 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 ojo Cuidado acá, cuidado acá Cuidado acá, cuidado acá Porque es así Por acá, por este lado Uy, ya hay Si no hubiera sido Si no hubiera sido A ver, a ver, a ver Ahí está Vale, vale, vale Ah, ya esto ya es mío Tenía ese pequeño problema Que no sabía cómo superarlo El del edificio Pero ahora lo tengo Porque antes me lo hice Me lo hice por abajo Por abajo, por abajo Vale, y la meta está ahí Nada chicos Me lo he ganado Vamos Nada chicos Si les ha gustado la carrerita Like, suscribanse Nos vemos en un próximo videito Chao Chao